El Brexit no habría sucedido sin Cambridge Analytica. Son parte de las declaraciones que ha hecho este martes en el Parlamento Británico Christopher Wiley, el ex empleado de Cambridge Analytica que reveló el escándalo por el uso de información personal de 50 millones de usuarios que se alpica a Facebook. Wiley aseguró que sin las trampas que permitió su empresa, el Reino Unido seguiría en la web. Estados Unidos quiere liberar una guerra cultural y el Reino Unido tiene un papel fundamental en ello, porque los estadounidenses siguen pensando que este país es downtown Abbey, que todo el mundo es culto, refinado. Si se puede inocular un movimiento populista en el Reino Unido, la psique estadounidense lo va a validar. Van a decir, si el Reino Unido lo ha hecho, se ha independizado, entonces podemos elegir a Trump. Pese a la gravedad de las acusaciones contra el fundador de Facebook por violar la privacidad de sus usuarios, Mark Zuckerberg no ha comparecido para responder a las preguntas del Comité Parlamentario de Asuntos Digitales, Cultura, Medios de Comunicación y Deportes. Testificará en cambio en el Congreso de Estados Unidos. El fundador y presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, no se presentará a comparecer ante un comité parlamentario británico para explicar el presunto mal uso de datos personales de 50 millones de usuarios. El presidente de la Comisión de Medios de la Cámara de Diputados, Damian Collins, dirigió una misiva en días pasados al fundador de Facebook para que explique el uso de los perfiles de millones de usuarios. En su lugar, Zuckerberg enviará al director general de Producto, Chris Cox, quien dará evidencia ante el comité en abril, una vez que los diputados regresen de sus vacaciones de Semana Santa. El diputado Collins pidió a Zuckerberg que reconsidere la invitación que le hizo el comité parlamentario, ya que considera verdaderamente increíble que el presidente de Facebook no esté preparado para ir y ser cuestionado ante el parlamento de Westminster. En repetidas ocasiones, el Comité de Medios ha preguntado a Facebook cómo usan los datos de los usuarios sin recibir una respuesta satisfactoria hasta ahora. El gigante de las redes sociales está acusado de facilitar el uso de la información a Cambridge Analytica, que realizaba trabajo de consultoría para el presidente Donald Trump durante su campaña electoral en 2016. De comprobarse el uso de la información de millones de usuarios con fines políticos, se trataría de la mayor filtración de datos en la historia de Facebook. La OTAN expulsará a un tercio de la misión rusa ante la alianza como represalia por el caso Skripal. Así el organismo transatlántico sigue los pasos de decenas de países que ya han expulsado a funcionarios rusos de sus territorios. Lo ha anunciado el secretario general. Creo que también tenemos que entender que, por supuesto, lo que ha desencadenado esto es el ataque en Salisbury, pero es parte de una respuesta más amplia de los aliados de la OTAN al comportamiento inaceptable y peligroso de Rusia. La anexión ilegal de Crimea, los ciberataques, hemos visto las tácticas y la disposición rusa a usar la fuerza militar contra sus vecinos. No obstante, desde la crisis de Crimea, la OTAN ha cortado toda cooperación práctica militar y civil con Rusia, aunque mantiene el diálogo político y ha tratado de restablecer canales militares de comunicación, fundamentalmente para hablar de la situación en Ucrania. La OTAN sigue la misma línea de otros países y toma medidas contra Rusia por el envenenamiento del ex agente doble en Reino Unido. El director general de la organización anuncia la expulsión de siete representantes rusos ante el bloque y anula la decisión sobre la acreditación de otros tres. De este modo, el número de delegados de la nación eslava se reduce a 20 personas. Sin embargo, Jens Stoltenberg afirma que este hecho no cambia la política del bloque hacia Rusia y señala que la medida no pretende suspender el diálogo con Moscú. Además, el secretario general destaca que son más de 25 países de la OTAN los que apoyaron los llamamientos de solidaridad desde Londres por el caso de Sergei Skripal, aunque no ha precisado cuáles son. A su vez, desde el Ministerio de Exteriores de Rusia continúan preguntando por los argumentos de los países occidentales para expulsar a sus diplomáticos. Señalan que las deportaciones como tal no son algo excepcional, pero hacen un especial hincapié en que, en este caso, el paso viene basado en acusaciones contra Rusia, pruebas que nunca han sido presentadas. La representante oficial de la Cancillería advierte de que se trata de una manipulación de la conciencia pública. Así, Moscú reitera que es inevitable una respuesta. El ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, califica de descaro las acciones occidentales y denuncia que estas son el fruto de cierta presión. Estados Unidos y 14 miembros de la Unión Europea decidieron expulsar a diplomáticos rusos tras el envenenamiento del exespía ruso Sergei Skripal y su hija en Salisbury, Gran Bretaña. Hoy, el presidente Trump anunció la expulsión de docenas de oficiales de inteligencia rusos de Estados Unidos junto con el cierre de su consulado en Seattle, Washington. Esta es la mayor expulsión de oficiales de inteligencia rusos en la historia de Estados Unidos. Estados Unidos toma esta acción en conjunto con nuestros aliados y socios de la OTAN en todo el mundo en respuesta a un ataque de armas químicas de grado militar en suelo del Reino Unido por parte de Rusia en un patrón de actividades desestabilizadoras en todo el mundo. John Hutzman, embajador de Estados Unidos en Rusia, dejó en claro que con estas acciones, Estados Unidos junto con sus aliados y socios, le dejan en claro a Rusia que sus acciones tienen consecuencias. Hablando de la expulsión de 60 diplomáticos rusos de Estados Unidos, el diplomático también indicó que ese país está listo para cooperar y forjar una mejor relación con Rusia, pero eso solo será posible cuando ese país decida convertirse en un socio más responsable. Agregó el embajador que las acciones de hoy hacen que Estados Unidos sea un lugar más seguro al limitar la capacidad de Rusia para espiar a los estadounidenses y realizar actividades encubiertas que amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos. Sergei Skripal, de 66 años, un exoficial de inteligencia ruso y su hija de 33 años, Julia, permanecen en estado crítico después de la exposición a un agente nervioso que, de acuerdo con las autoridades británicas, podría haberse originado en Rusia. La NASA informó que postergará el lanzamiento del telescopio espacial James Webb previsto para 2019 hasta mayo de 2020, ya que la fase final de integración y prueba en la que se encuentra requiere más tiempo a fin de garantizar una misión exitosa. Webb será el primer observatorio espacial infrarrojo del mundo y el mayor telescopio astronómico de ciencia espacial, mismo que complementará los hallazgos científicos del telescopio espacial Hubble y otras misiones científicas. El telescopio tiene como encomienda resolver los misterios del sistema solar, encontrar exoplanetas alrededor de otras estrellas en galaxias lejanas, entre otras tareas detalló la NASA. La Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio trabajará con su socio, la Agencia Espacial Europea, en una nueva fecha de preparación para el lanzamiento del vehículo Ariane 5 que llevará a Webb al espacio. Una vez fijada la nueva fecha de preparación para el lanzamiento, la Agencia Espacial Estadounidense proporcionará una estimación de costos que puede exceder el presupuesto de desarrollo proyectado para completar la fase final. Webb es un proyecto internacional liderado por la NASA, el cual tiene como socios a la ESA y la Agencia Espacial Canadiense. www.busetwork.com.br Radio Actual sur ペス ¿Cuánto plástico termina en nuestros ríos y qué consecuencias tiene nuestra salud y el medio ambiente? Científicos y ciudadanos europeos unen sus esfuerzos para encontrar respuestas y soluciones. Estamos en Sambuca, al sur de Florencia, a orillas del río Pesa. Estos jóvenes toman muestras para evaluar la contaminación del agua. Esta iniciativa ciudadana no solo proporciona datos valiosos para la ciencia, aumenta además la conciencia medioambiental ciudadana. Realizamos tres tipos de observaciones. Dos se hacen con reactivos químicos que analizan el contenido de nitratos y fosfatos y otra es un análisis visual con el que se estima la turbiedad del agua. Un grupo de voluntarios recoge los residuos plásticos junto a la ribera del río y registra las micropartículas que son susceptibles de llegar a los mares y océanos. La polución procedente de las aguas residuales o los vertidos industriales aparecen también en los análisis químicos. Tomamos nota de los residuos plásticos que encontramos en cada sitio en particular. Anotamos todo en esta ficha y también en nuestro sitio web a través de una aplicación de telefonía móvil. Las muestras recogidas por voluntarios se analizan en el laboratorio en el marco de un proyecto de investigación europeo que estudia las partículas de microplásticos en las muestras de agua. El agua se filtra hasta alcanzar los 900 grados centígrados. Las partículas se volatilizan a diferentes temperaturas. Este instrumental de escala hiperprecisa registra el peso de cada partícula evaporada, lo que revela el tipo de componentes microplásticos que se hallan presentes. Tratamos de identificar las partículas plásticas para desarrollar métodos con los que reducir su presencia, pues representan una grave amenaza para la fauna, la flora acuática y para todo el ecosistema. En probetas de vidrio, los investigadores observan la vida microbiana bajo una simulación de luz solar y de este modo comprenden mejor los efectos biológicos de las micropartículas del plástico. Colocamos en estas probetas micropartículas de poliestireno para observar la interacción entre las micropartículas con la materia orgánica. Estudiamos su reacción al exponerla a la luz para simular, de la forma más realista posible, las condiciones que se dan en la superficie del océano que está expuesta a la radiación solar. Mediante la tecnología de resonancia magnética nuclear, se detectan diversos cambios moleculares. Esto permite analizar los efectos de los microplásticos en los procesos biológicos y químicos en la superficie marina. ¿Hasta qué punto desconocemos aún los efectos del plástico en nuestro ecosistema? Aún queda mucho por aprender. Estamos cuantificando la cantidad de plásticos que entran en nuestro ecosistema sin saber realmente en qué termina todo y qué efectos realmente tienen en la fauna. Ya conocemos las consecuencias de algunos aspectos, pero no sabemos cómo afecta al conjunto biológico y químico de nuestro ecosistema acuático. A la conciencia ciudadana sumemos las políticas adecuadas para preservar nuestro planeta. Especialistas de México y Estados Unidos se reunieron en la frontera de Sonora para analizar temas relacionados con el agua. El objetivo fue asumir todas aquellas actividades dirigidas al ahorro y manejo sustentable del recurso hídrico a futuro. El evento contó con diversas actividades como conferencias, proyectos para el ahorro del recurso hídrico y se habló de los avances técnicos mundiales en el tema. Funcionarios de la Comisión Nacional de Agua y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua disertaron sobre modalidades de recarga de los mantos acuíferos y la importancia de avanzar en esta acción. Diputados del Congreso local celebraron el compromiso de los cabildos municipales con el medio ambiente, lo que permitió aprobar reformas a la nueva Ley de Ciudades Sustentables. Los aspectos más importantes de esta ley son abastecer de agua potable en calidad y cantidad suficiente al 100% de los habitantes de la entidad, atender la degradación y la sobreexplotación de los recursos hídricos, además, para el año 2030, reducir al 100% las aguas residuales y promover mecanismos para reciclar y reutilizar el agua, aparte de otorgar incentivos fiscales a empresas que se abastecen de energías renovables y limpias para realizar sus actividades. Con nuestra cobertura del Mundial de Rusia 2018, fichamos a uno de los mejores arqueros de la historia. Pero había una pregunta más. Por cierto, ¿quién será nuestro entrenador? Chicos, sé que están nerviosos. Es un gran torneo y hay una presión enorme. Cámara, tienes que dominar el centro del campo, pero estaré con ustedes y ofreceremos al mundo un gran partido. El mejor partido. Tú eres la roca atrás. Nadie te supera. Necesitamos que bajes por la banda. ¡Vamos! Hola, soy José Mourinho y estoy muy feliz de unirme al equipo de RT para la Copa del Mundo 2018 en Rusia. Conozca a The Special One. Vamos, déjate de clichés. Presentamos a José Mourinho, el último fichaje del equipo de RT. Esas letras son más grandes. ¿Así está mejor, José? Bien. ¡Vamos! Chicago se une a la Manifestación Nacional contra las Armas en Estados Unidos. Miles de personas se dirigieron a Union Park, así como otras ubicaciones de Chicago, para participar en la marcha por nuestras vidas, a fin de exigir leyes de armas más estrictas. La baja temperatura de 2 o 3 grados no pudo evitar que las personas participaran en la manifestación. Cientos de personas con pancartas acompañaron los gritos de protesta. Varios estudiantes del área de Chicago hablaron sobre los incidentes de disparos y las víctimas que ocurrieron a su alrededor y pidieron un mayor rigor en las leyes. Sus discursos recibieron la solidaridad de la multitud. La marcha por nuestras vidas es una más de las manifestaciones a consecuencia del tiroteo en Marjorie Stoneman Douglas High School, en Parkland, Florida, en febrero pasado, cuando 17 personas murieron. Desde luego, Puerto Rico es un territorio sometido a una enorme represión financiera. Y todos los lugares que han sido víctimas de esa represión financiera están intentando lo mismo, escapar de la hegemonía del dólar, de los bancos estadounidenses y del sistema bancario internacional. Por eso, en lugares como África, Asia y ahora Puerto Rico, estas tecnologías se consideran las más revolucionarias desde la invención de la imprenta, que acabó de un plumazo con el monopolio de la iglesia y dio lugar al renacimiento, a la ilustración, a la democracia y al gobierno por y para el pueblo tal y como lo conocemos ahora. Y todo ello gracias a la difusión universal de los conocimientos que proporcionaba la imprenta. Pues bien, con las criptodivisas, lo que se difunde universalmente es el dinero, de forma que ahora cada persona puede emitir el suyo propio, convirtiéndose en su propio banco central, por lo que constituye una tecnología de lo más liberadora. Los reguladores no saben qué hacer. Les ha pillado con el pie cambiado y no tendrá ningún tipo de relevancia en el mundillo, por lo que el camino está abierto para crear el paraíso de las criptodivisas, como estamos comprobando en la soleada isla de Puerto Rico, donde abunda el mofongo. Por cierto, mofongo no es una palabrota, así que espero que no la silencien con un beep. Se trata de una comida a base de plátano frito, majado, que está deliciosa. Se lo decimos nosotros, que hemos comido un montón. Por cierto, hay una cosa que le pasa a Puerto Rico que también le sucede a Irlanda o a Grecia, su falta de soberanía económica por culpa de la ley promesa y la Junta de Supervisión Fiscal. En cambio, el bitcóin y las criptodivisas aportan soberanía económica al individuo, por lo que el debate que tienen los puertorriqueños sobre su estatus somos un estado, somos un territorio, deja de tener importancia en este nuevo mundo económico, producto de una verdadera globalización en la que todos formamos parte de este experimento monetario. Familiares de soldados argentinos enterrados en las Islas Malvinas rindieron homenaje a los fallecidos en el archipiélago. En el lugar colocaron placas con sus nombres en las tumbas luego de la reciente identificación de 90 cuerpos. La emotiva ceremonia realizada en el cementerio Darwin, a 68 kilómetros al suroeste de la ciudad de Puerto Argentino, la principal de las islas, incluyó un oficio religioso en memoria de los caídos en los combates de la guerra de 1982 entre Argentina y Reino Unido por la soberanía de las islas ubicadas en el Atlántico Sur. Del homenaje tomaron parte 214 familiares y allegados a los combatientes, quienes habían sido enterrados en 1982 como N.N., bajo la placa Soldado Argentino Solo Conocido por Dios. Un total de 90 soldados fueron identificados a raíz del trabajo del equipo forense del Comité Internacional de la Cruz Roja, con ayuda del Equipo Argentino de Antropología Forense, tarea desarrollada entre junio y agosto del año pasado, de conformidad con acordado en 2016, por mandato de los gobiernos de Argentina y Gran Bretaña. La identificación de los 90 cuerpos se logró sobre la base de analizar 121 tumbas y 122 cuerpos que fueron exhumados en Darwin, de las 230 tumbas que hay en total, y su cotejo con amuestras de ADN que aportaron 107 familias quienes dieron su consentimiento para que el proceso se realizara. Las tareas para identificar al total de 90 soldados se realizaron en el marco del Plan del Proyecto Humanitario que llevó adelante la Cruz Roja Internacional, desde el 20 de junio hasta el 7 de agosto de 2017, junto con un equipo de 14 especialistas forenses de Argentina, Australia, Chile, España, México y Reino Unido. La visita de la secretaria Nielsen es una oportunidad extremadamente valiosa para avanzar en los temas importantes de la relación bilateral. El día de hoy se han firmado tres acuerdos importantes en presencia de la secretaria Nielsen y de un servidor. El primero de ellos es un acuerdo entre el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, y CBP, el área responsable del manejo aduanero y fronterizo. El primer acuerdo es en materia de cooperación para hacer valer las leyes y las regulaciones en materia aduanera. ¿De qué se trata este acuerdo? Se trata de evitar que entren de manera ilegal o desleal a México o a Estados Unidos o a México a través de Estados Unidos o a Estados Unidos a través de México, productos que no cumplen con las normas. El segundo acuerdo, también firmado entre el SAT y CBP, es para implementar programas de inspección conjunta de carga. Como ustedes saben, desde hace un par de años se han entrado en vigor en programas piloto para simplificar la revisión de los bienes que son comerciados desde Estados Unidos a México o de México hacia Estados Unidos. De lo que se trata es de lograr eficiencias, de evitar duplicidades en los procesos, específicamente que con una sola revisión la carga pueda entrar de México a Estados Unidos o viceversa. El tercer convenio que hemos firmado es un convenio entre SENACICA, que es la Autoridad Finosanitaria de México, y también CBP. Este convenio lo que hace es facilitar la cooperación entre estas dos áreas con el objetivo de promover y facilitar el comercio, en este caso específico, de bienes agrícolas entre nuestros países. En varias ciudades de Argentina han tenido lugar multitudinarias manifestaciones contra el aborto en el Día del Niño por Nacer. En las marchas participaron miles de personas de diferentes edades. El Congreso Argentino está debatiendo un proyecto de ley que busca despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo. La iniciativa cuenta con el apoyo de 71 diputados. Uno de sus argumentos es que el aborto es la principal causa de muerte materna en más de la mitad de las provincias argentinas. I'm here in Kutupalong Temporary Settlement Camp with UNHCR. And as you can see, the scale, the scope of the Rohingya crisis is enormous. The Rohingya refugees have experienced targeted violence, human rights abuses and horrific journeys fleeing Myanmar. And now, as monsoon season approaches, the Bangladesh government, UNHCR and its partners are working flat out to avoid an emergency within an emergency. I've already seen so much. I've already seen so much. As you can see, it is as soon as a rain comes, this whole thing and all of the houses that are up here are just going to wash right down. It's incredibly worrying and really there's nowhere else for these people to go. I knew the scale of the Rohingya crisis was enormous, but it's very difficult standing at the high point in Kutipalong to really explain the vastness of it. I didn't realise just how precarious their situation is and just how vast it is. Everything feels here like it's about to collapse and I've never seen a greater, more immediate need. When you think about returning to Myanmar, do you imagine a time where that would be possible? I've seen incredible resilience and invention and positivity on behalf of the Rohingya refugees, themselves actively trying to change and shore up their environment as temporary as it is. Bangladesh's and local communities have shared their very limited resources with these vulnerable refugees. And the international community, governments, private sector and the public have also shown great generosity too. But more funds are urgently needed. It's vital that we all now show solidarity and support. Centro de Londres, sede de Cambridge Analytica. El director ejecutivo es conocido por atraer la atención mediática, pero en los últimos días Alexander Nix no parece estar a gusto en los focos de los medios. El martes Cambridge Analytica destituyó a Nix, tras la emisión de un reportaje de investigación de la televisión británica Channel 4. Nix fue grabado con una cámara oculta por un reportero que fingía ser un cliente potencial buscando la elección de sus candidatos. Con métodos que incluyen el chantaje, igualmente efectivo puede ser ir y hablar con los afectados y ofrecerles un acuerdo que es demasiado bueno para ser cierto y asegurarse de que queda grabado. O pillar a los políticos filmándolos en situaciones comprometidas. Mandar a algunas chicas a la casa del candidato, tenemos muchos modos de hacerlo. Poco antes de ser destituido, Nix se defendía en la BBC explicando que había exagerado la labor de la empresa. Quizás comprometimos un exceso de cosas en esta reunión y desorbitamos las cosas que hacemos. Pero estas últimas acusaciones contra Cambridge Analytica no son el único problema de la firma. La empresa alardeó de emplear los perfiles de Facebook para ayudar en la elección del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ahora, la Agencia de Protección de Datos de Reino Unido emitió una orden judicial para registrar la sede central de Cambridge Analytica. Investiga si obtuvo ilegalmente los datos de Facebook. Esto sucede después de que un ex empleado revelara las tácticas de la empresa. Pedía, por ejemplo, que se descargara una aplicación que robaba los datos del usuario y de sus amigos. Solo necesito entre 50, 70 mil o 100 mil personas para comenzar a recabar datos de manera rápida. Y eso aumenta a una gran velocidad. Fuimos capaces de tener la información de más de 50 millones de personas de Facebook en un par de meses. Y así es como salió a la luz uno de los mayores robos de datos en la historia de Facebook. Mark Zuckerberg, el presidente, esquivó a los medios varios días. Los parlamentarios británicos citaron a Zuckerberg para que comparezca ante un comité de investigación y acusaron a Facebook de engaño en una audiencia anterior. Los hashtags de late Facebook y where is Zuckerberg se usaron en las redes sociales para denunciar el robo de datos. Nos hemos dado cuenta del rol que estas compañías tienen, por ejemplo, en elecciones en Europa y este es el año en el que los políticos se percataron. También nosotros como público despertamos. Es tiempo para que las tecnológicas despierten. No pueden hacer lo que quieren. Habrá serias consecuencias. Las redes sociales fueron calificadas en su momento de garantes de la democracia. Ahora emergen las críticas y la exigencia de regular más a fondo esas redes sociales. Las 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 redes sociales. Gracias por ver el video.